Más información, bueno, decía, más información en esta mañana de la radio con la gente de Lens, que está presente en la expo de Trenkelauken, de esto vamos a hablar con Silvia, que ya está en línea. Silvia, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Andrea. Siempre entramos así con unos ruidos como para que la gente se despierte. Hacemos un poco de lío. Claro, primero seríamos nosotras, Andrea. Totalmente. Silvia, bueno, preparados para un fin de semana en particular, en este caso en la expo de Trenkelauken. Exacto, ya estamos en lo que es la expo Trenkelauken, como vos bien decís. Estamos teniendo todo lo que sería la marca Paujot y Citroën, para aquellos que nos quieran pasar a visitar. Vamos a tener seis autos a disposición de ambas compañías. O sea, obviamente el grupo es agencia oficial, como siempre estoy remarcando. Hoy ya llevamos ya lo que es la parte de Citroën, porque en breve va a ser una inauguración formal de la concesionaria, que bueno, está al ladito de lo que es Paujot, en el mismo predio. Y bueno, comentarles que pueden pasar, tenemos que implementar algo novedoso, que es premisa para ustedes. Estamos teniendo una ruleta para que la gente juegue y salga un poquito más y disfrute lo que es el fin de semana, que nos vamos a acompañar con el solcito. Todo este fin de semana va a haber una ruleta con premios o no, porque hay una opción que... Por suerte pusieron una sola, Andrea, así que siga participando. Después el resto van a tener regalitos y la idea que pasen, hagan rodar la ruleta y puedan tener una distracción más y algo que amerite el paseo por el stand nuestro, aparte de que obviamente podamos explicar lo que es el 208, que obviamente es el auto más vendido, y lo que es el 3, vamos a estar llevando dos líneas, así que aquel que lo quiera conocer puede pasar y también vamos a estar teniendo dos test drives a la salida de lo que es el freio, para aquel que lo quiera probar al 208, vamos a tener una caja automática y otro manual, y que bueno, que nos llamen para ir pidiendo turno al 2392-6217-48, 2392-6217-48, y aclara que bueno, estamos obviamente con la financiación directamente de fábrica, que es concesionario oficial, que estamos cerquita, que tienen todo lo que es también taller, después lo que es posventa, somos vecinos, aclaro eso porque por ahí mucha gente hoy en día, Andrea está comprando en Capital o en Córdoba y después nos encontramos con que tienen por ahí un poquito de dificultad y bueno, la idea es que se sumen a la familia Lenz y bueno, poder acompañarnos en todo su camino y resolverle todo lo que, más que nada lo que puede ir surgiendo en cuanto a dudas o ansiedad, y obviamente seguimos tomando lo que es usado en todas las marcas, lo bueno que estamos teniendo, que sacamos bonificaciones, generalmente la primer cuota es a partir de 180.000 con armado de carpeta y demás, hoy tenemos lo mismo pero a un valor menor, de acuerdo a la financiación que elijan, ya sea para compra de auto o capitalización, la primer cuota es a partir de 65.000 más voucher de 150.000 para el momento de retiro que quiere ingresar para obviamente tener la unidad. Bueno, invitados todos al evento, a disfrutar de la Expo Trenkelauken, pero también a este stand particular que tiene de todo esta vez. Sí, estamos teniendo de todo juego, bueno, obviamente una sala para que aquel que quiera estar cómodo y pueda tomarse un cafecito o un agua, estar tranquilo y bueno, poder explicarle más que nada que puedan disfrutar de todo el predio, pero bueno, acompañar también en lo que es la Expo, como Familia Lens que siempre ha acompañado, pero bueno, hoy, por hoy ya teniendo más marcas, eso hace que, es lo que venimos repitiendo siempre Andrea, que está obviamente creciendo la empresa y no solo va a tener estas dos marcas, sino van por dos marcas más, que está dentro del grupo Estelantis acá, en lo que es Latinoamérica, y eso hace que, bueno, dé un buen respaldo para todos los que están pensando, bueno, ya sea en tener su cero kilómetro o que quieren, digamos, hacer un ahorro en forma de capitalización, que por ahí a una cuota de 80 la quieren ir guardando y bueno, y eso se transforma en una unidad de negocio al momento de retiro, deciden no retirar una unidad y retirar el valor a precio real de ese momento. Bien. Silvia, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información, que sea con éxito este fin de semana y esperamos novedades como siempre. No, gracias a ustedes por siempre darme un espacio y acompañarnos, y bueno, esperamos a todos los vecinos de Pehuajó y la zona, así que que llamen, más que nada para el TESGRAI, y bueno, ir reservando los cupos que tenemos a descuento al 2392-62-1748, 2392-62-1748, un mensajito de WhatsApp, un mensaje común, o una llamada que entiendo muchos que están en el campo y por ahí cuesta. No importa el horario, siempre estamos acá para atendernos a Andrea. Muchísimas gracias, Silvia, como siempre. Que tengas buen día. A ustedes, buen fin de semana para todos. Igualmente, hasta luego. Silvia de Lenz, hablándonos de la presencia en un stand muy particular en la Expo Trenkelauken. 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 Gracias.